Miren, han estado muy activos, hemos visto partidos políticos también, casi todos los partidos políticos participando en el Instituto Duartiano para el tema patriótico, que llaman la marcha patriótica. Lo que sí algunos críticos han estado mirando es que la marcha patriótica se ha focalizado sólo más en el tema de la presencia haitiana. Entonces dicen, ¿es marcha patriótica o es marcha anti haitiana? Aclárenos sobre eso un poco. Mire, nosotros no somos anti haitianos realmente, nosotros no somos anti haitianos. Nosotros queremos que Haití se desarrolle. La marcha es para estimular, para llamar la atención a las potencias que intervengan en Haití porque no están haciendo nada. Y la situación se agrava cada día más, cada día más. ¿Para dónde van a coger los haitianos? Ellos se montan en el bote y lo atrapan, pero cruzar la frontera es lo más fácil. Este es el país donde ellos ven que tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Entonces los problemas haitianos siempre repercuten aquí. Ahora llegó el cólera otra vez. Ya hace 10 años, por ahí 12 años, hubo una epidemia de cólera aquí, que vino por Haití también, porque la bacteria no la va a parar nadie en la frontera. Por suerte que el medicamento que se usa habitualmente para la diarrea se hizo para el cólera. Y no hay que hacer nada nuevo. Tenemos todo el armamento medicamentoso para combatirlo. Y aquella vez tuvimos la mortalidad baja, pero al fin y al cabo va a ser una emergencia y va a ser un estrés para la salud pública nuestra, otra vez el cólera. Así es. Una preguntita. Usted que es vicepresidente del Instituto Duartiano, ¿cuál es realmente el pensamiento duartiano y por qué en nuestras escuelas públicas no se difunden? Mire, ahí hay varias cosas. Fíjense, Duarte, en su época, en época de Duarte, había una mayoría, pero un grupo influyente de la sociedad alta, BAE, Bobadilla, que no creían que nosotros podíamos ser independientes, que los haitianos nos iban a arropar y que nos iban a otra vez a ocupar. ¿Qué era lo que veía Duarte que decía que no, que sí podíamos ser independientes? Primero, que en Haití, aunque había en esa época 500.000 haitianos y 100.000 dominicanos, pero los dominicanos eran una nación. Todo el mundo hablaba español, la misma religión. Éramos una nación. Los haitianos no, porque los haitianos fueron reclutados de diferentes tribus en África. Entonces ellos nunca se han entendido. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Ellos nunca se han entendido. Haití no es una nación. Y todavía es. Son muchos grupos diferentes. Entonces no hay coherencia. Y ellos no hablan francés. Ellos lo que hablan es creol. Y el creol era el idioma de los amos con ellos. Porque ellos no tenían idioma. Hablan de diferentes tribus de África. Y los franceses no dejaron universidad, ni escuelas, ni nada de eso en Haití. Aquí los españoles dejaron una universidad, una catedral, una provincia eclesiástica, una serie de cosas de civilización. Los franceses no. Aquella era la finca más productiva del mundo. Y cuando llegó la revolución francesa, que los clavos se revoltearon, acabaron con todo. Acabaron con todo. Dirigido por Tucén. Y después vinieron para acá. Así es. Doctor, Manuel, mire, por ejemplo, hemos visto que el presidente Lujia Binader, ante los organismos internacionales, pues ha manifestado su preocupación por la migración haitiana de nuestro país. Pero hemos visto como que todo ha quedado en un discurso, más bien. Y cuando van a tomar medidas drásticas, que es lo que uno espera, realmente las autoridades no lo están haciendo. Aunque ellos dicen que sí, que están trabajando en la frontera para el tema de la seguridad y evitar el paso de la migración haitiana, ellos dicen que sí, que lo están haciendo, aunque se ve otra cosa. Me gustaría saber la posición de ustedes como instituto ante las medidas que está tomando el gobierno dominicano para poder contrarrestar la migración de nacionales haitianos en nuestro país y las parturientas haitianas también. Es que la medida que anuncia el gobierno es una cosa. Y la realidad es otra. Se sobornan. Se sobornan a los que están encargados de cuidar la frontera. ¿Y cómo usted evita eso? Las haitianas vienen a parir aquí. Hay toda una organización que hace eso y la pasa por la frontera. No importa que usted tenga lo que tenga. La frontera es porosa. ¿Qué hagan el muro que nosotros estamos proponiendo? Eso va a atenuar un poco la cosa. Pero hay que tener una conciencia patriótica muy grande para usted estar en la frontera y no dejarse sobornar. Óigame, cuando Trujillo, ¿quién mandaban a un guardia de la frontera? Estaba de castigo. ¡De castigo! Porque en esa época no había ningún tráfico, ni podían hacer nada. Trujillo le voló la cabeza a 4.000 haitianos y así fue que se pudo hacer una frontera, la que tenemos ahí. Fue así. A base de una matanza horrible que uno rechaza. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero eso fue como se logró establecer la frontera. Entonces, ahora se ha relajado todo porque ahora nosotros no tenemos esa dictadura, nosotros tenemos un ambiente de libertad. Y entonces ahora los guardias piden que lo manden a la frontera. La cosa ahora es totalmente diferente. Antes, no, para la frontera yo no voy, usted va de castigo para allá. Ahora, mándeme para la frontera. ¿Por qué entonces? Así es. Así es. Ahora ellos quieren estar ahí. Mire, yo soy de Montescríbete. En época que yo era muchacho de Montescríbete. En la jabón no había movimiento. Montescríbete tenía más actividades comerciales que la jabón. Vaya ahora para que usted vea exactamente lo contrario. La jabón es mucho más pro, pero tiene mucho más. Tiene el mercado binacional. Y lo que no es mercado, y lo que no es mercado, eso está ahí. Ahora bien, doctor, participación ciudadana. No sé si tenemos una imagen por ahí. Le entró a dos manos a las marchas que ha hecho el Instituto Duartiano, los partidos políticos y los nacionalistas radicales. Y entonces ellos acusaron al Instituto Duartiano y a esos partidos políticos que esas marchas son para promover el odio. ¿Qué respuesta tienen ustedes como Instituto Duartiano ante esta acusación y denuncia de participación ciudadana? Eso es falaz, eso. Que digan una declaración nuestra donde nosotros estamos estimulando el odio a los haitianos. Bueno, nosotros nunca hemos hablado de eso. Nosotros hemos dicho siempre que queremos que Haití se desarrolle. Todo lo que estamos haciendo es para llamarle la atención a las potencias para que intervengan en Haití. Nosotros no hemos hablado de fobia, ni hemos hablado de que los haitianos hay que hacerle esto, ni hay que hacerle lo otro. Nosotros hablamos de que Haití debe desarrollarse. Porque de la única manera que se va a parar ese trasiego, es que Haití se desarrolla. Mire, cuando un país se desarrolla y al lado hay uno subdesarrollado, hay una corriente. Los dominicanos te han recogido dos botes para ir a Puerto Rico. ¿Y cómo es posible? Y este país tiene un desarrollo que no tenía hace 20 años y todas las que se están yendo en Yolanda a Puerto Rico y hay un negocio montado ahí en el este. ¿Eso cuándo se acabará? Bueno, ya debe ir disminuyendo, piensa uno, a medida que este país se desarrolle. Lo que le quiero decir es que si un país se desarrolla y al lado tiene un subdesarrollado, va a haber una corriente migratoria que no se puede parar. Sobornan o se meten o lo que sea, pero la gente quiere sobrevivir, quiere mejorar. Si yo puedo vivir mejor allí, me voy para allá. Eso es todo. Nosotros no estamos promoviendo ni odio de los haitianos, ni que los haitianos hay que hacer esto ni los otros. Nosotros estamos en contra de esa matanza que hubo en el 37. Nosotros todo lo que hacemos es llamar la atención de las potencias porque nosotros tampoco podemos resolver el problema de los haitianos. Nosotros estamos mejor que hace 20 años, pero no en condiciones de ir allí y resolver. Lo que pueden hacer eso son los americanos, los franceses, que son los principales culpables de todo, y los mismos canadienses que tienen una cultura francesa en Quebec. Los haitianos cuando se van de Haití, Quebec es uno de los sitios que más se van y a Francia. Así es. Usted sabe que en el fin de semana, lamentablemente, fue asesinado un hacendado y otras dos personas. Esto ocurrió en Estero Hondo, de Puerto Plata. Entonces, la población indignada quemó las viviendas de algunos nacionales haitianos, donde incluso se acusa a uno de ellos de cometer el crimen. Esta persona, el señor de más de 60 años, incluso es tío de Soto Jiménez, y eso ha indignado mucho a la población dominicana. Eso es lo que ha llamado más la atención. Entonces, me gustaría en este sentido, o sea, esta actitud o esta reacción por parte de estos dominicanos, de quemar esta vivienda a estos nacionales haitianos, ¿qué repercusión eso puede traer? Porque usted sabe que inmediatamente aquí nosotros tomamos una medida, pues los organismos internacionales, como decía mi querido Marino, pues inmediatamente están como los observadores, esperando para de una vez atacar. Mire, esa es una escena deplorable, y yo temo que se va a repetir. ¿Cómo así? Bueno, porque los dominicanos se están sintiendo acorralados en la clase baja que vienen los haitianos y le quitan las escuelas a los muchachos, y le quitan los hospitales para que las mujeres paran, y va a venir, cada vez va a ser peor ese tipo de reacción, digamos de multitudes que quieren tomarse la justicia en su mano, eso es deplorable, eso tenemos que evitarlo, porque así se cometen también muchas injusticias, se cometen muchas injusticias, pero eso es producto de que el dominicano pobre está viendo que sus limitadas oportunidades se las están quitando los haitianos, que son todavía más pobres, y que vienen y hacen cosas que ellos no hacen, doctor Rodríguez. Entre otras cosas. Yo insisto realmente de que nuestra, esta nueva generación, conozca realmente lo que es nuestra historia, y por lo que veo hay un desconocimiento total realmente. Recuerdo que el año pasado tuve que explicarle a los sobrinos realmente qué consistió ese llamado el deshuello de Moca, y realmente qué consistió, eso fue en 1805. De Salini. De Salini. Cristóbal, bueno, eso es parte de la historia. Fíjense, los haitianos se rebelaron contra los franceses, y fue una reacción que ellos acabaron con todo allá también, quemaron y mataron. Le pusieron, los franceses para reconocerles la independencia haití, le pusieron una especie de multa, tenían que pagar 60 millones de francos en 30 años, 2 millones al año. Y eso comenzó en el 38, y ahí, entonces le pusieron un impuesto a los dominicanos para pagar esa deuda, y ahí fue que Duarte dijo, no, pero ahora vamos a hacer la trinitaria, vamos a comenzar a organizar la lucha, porque aquí va a venir ya una guerra, porque eso era una injusticia, hacer que los dominicanos tuvieran que pagar la deuda de los haitianos. Ahí comenzó Duarte a organizar su movimiento, en el 38, cuando le pusieron a los dominicanos un impuesto para pagar esa deuda. Esa deuda se terminó de pagar en 1946, por ahí, más de 100 años tuvieron ellos pagando eso, los franceses. Entonces, usted tiene una situación de que el haitiano cree que el dominicano como que es su oponente, o que debe estar dominado. Yo le dije, lo que me pasa, que a veces me he encontrado con haitianos que me dicen que la culpa del atraso de Haití es dominicano, porque si la isla fuera única e indivisible, Haití no tuviera así. Y entonces, mientras usted tenga ese tipo de mentalidades en Haití, tenemos problemas, tenemos problemas. Esa es la clase alta que piensa así. Hay un 2% en Haití que habla inglés, español, francés y creor, las cuatro cosas. 2% y controlan los negocios. Y son blancos. Y oiga bien, y son blancos. Entonces, ellos no se candidatean a nada, ellos no hablan, pero ellos son los que controlan la economía francesa. Es ahí en Haití, ese grupito. Así es. Entonces, la situación tiene que cambiar en Haití. Tiene que cambiar. La mentalidad de ellos, hay que decirle que en la historia, que fue la pregunta, Duarte fue el visionario. Porque teníamos ya para el 38, comenzó en el 20, 16 años de dominación haitiana. Y la mayoría de la gente tenían miedo por el deshuello de moca. ¿Qué pasó? Fíjense, de Saline, de Saline, no era el líder de los haitianos, era Tuzén. Tuzén que hablaba varios idiomas, que era inteligente, que era un hombre que digo yo, entendía la situación. Pero de Saline no. De Saline era analfabeto, lleno de odio contra los blancos y los mulatos. que usted no va a creer que en Haití había discriminación racial entre mulatos y negros. ¿Y qué? ¿Por qué fue? Porque de Saline degolló a todos los mulatos. Entonces quedó ese problema. Entonces de Saline quiso imitar a Tuzén y tomar la isla entera. Y falló. No pudo tomar la ciudad de Santo Domingo. La muralla protegió. Vino una flota, creo que fue inglesa. Entonces él creía que iban a ir a Haití y se fue. Pero se fue furioso. Estaba furioso. Y cogió el camino del Cibao. Él y Cristóbal arrasaron. No solamente en moca, todo. Fueron quemando y matando y llevándose gente prisionera. 1805. Y eso causó terror. Por eso era el terror de los dominicanos que Duarte tuvo que acabar. Había terror que eso se repitiera. Y cuando se acabó ese terror. En 1843. De nuevo Duarte con su visión. Una guerra en Haití contra Boyer. Que ya Boyer también se había hecho un dictador. Tenía 22 años ahí. Sí. Y entonces Duarte dijo este es el chance. Vamos a meternos en la guerra del lado de los que están en contra de Boyer y después nosotros nos declaramos independientes. Eso fue la visión de Duarte que era un tipo inteligente, visionario, que entendía lo que estaba pasando y actuaba de acuerdo con los intereses dominicanos. Lamentablemente una minoría se apoyó en el cónsul francesa en Denise porque esa es la otra parte de la historia. Ellos de por sí no le hubieran ganado a Duarte. Así es. Tiene que venir con más tiempo porque usted maneja muchos elementos de la historia. Vamos a terminar. Duarte está fuera. Son los discípulos de Duarte y ella y Sánchez lo que dicen el grito de que si fue independencia o separación no importa era lo mismo ya. Bobadilla puso un libro que decía que era separación y realmente era independencia. Bueno, pero entonces está fuera y lo mandan a buscar. Había venido un cónsul porque los franceses decían que si los dominicanos se separaban de los haitianos ellos no iban a poder pagar la deuda. Entonces ese cónsul vino para que Samaná pasara a manos francesas y esa sería el cobro de la deuda Samaná y Duarte dijo que no. Entonces Duarte se opuso y el cónsul francés lo fuñó. Gracias. Lo fuñó. La palabra auténtica lo fuñó y tuvo que irse. Se favoreció a Bobadilla y a Santana y a ese grupo. Gracias don Manuel Rodríguez que bueno. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y hablar un tema tan sensible y de importancia para el pueblo dominicano ahora que es la migración haitiana. ¿Qué vamos a hacer? Y sobre todo la marcha que están llevando a cabo para eso. Así que quede claro que no es que estamos anti haitianos queremos que Haití se desarrolle que la potencia le pongan atención para ver si entonces este desnivel se disminuye y los haitianos se queden en Haití. Pero